Música Mi nombre es Carla, nos encontramos en el Cantón del Carmen, municipio de Guaymango, departamento de Huachapán. Mi emprendimiento es una tienda, La Bendición, donde se pueden encontrar productos básicos o de consumo familiar. Mi familia siempre se ha dedicado al comercio, empezaron con la tienda, luego pusieron molino, los fines de semana se hacen tamales para vender, se hacen pupusas y así sucesivamente para seguir obteniendo ingresos económicos. Desde ahí nace mi iniciativa porque considero que conozco bien cómo se administra el negocio y para seguir aportando económicamente a mi familia. Formo parte del Comité Comunitario Juvenil y este grupo pertenece a la ADESCO. Es así como la ADESCO nos ha apoyado viendo los emprendimientos que los jóvenes tienen y capacidades que nosotros hemos tenido. Considerando estos aspectos, la ADESCO ha avalado la participación en cuanto a las capacitaciones de plan de negocio, control de registro y administración de negocio. Creo que me han ayudado bastante para mejorar, aprenderme a desarrollar mejor con las demás personas. Otro de los aspectos que creo yo que mejoraron bastante mi personalidad es aprenderme a llevar con los demás. En las reuniones ver las necesidades que tenían y cómo ellos las desarrollaban. Creo que también me han ayudado bastante para aprender a llevar mejor el negocio. Lo he conocido mejor ya que llevamos un registro y creo que eso ha sido uno de los aspectos que he mejorado bastante. En cuanto a los compromisos ecológicos creo que estamos ayudando bastante. Ya que las recolectas de basura que hacemos las utilizamos para hacer adornos como por ejemplo macetas. De las bolsas plásticas se elaboran carteras. Y con las botellas grandes hacemos creaciones diferentes que son útiles para el hogar. Formo parte del Comité Comunitario Juvenil. En actualidad soy vicepresidenta. Como grupo tenemos un emprendimiento colectivo. Hacemos ventas de quesadillas. Hacemos ator de piña. Los compañeros salen a jugar así a diferentes lugares y vamos a vender. Esto nos ha ayudado bastante para generar ingresos. Como grupo nosotros participamos en el autoahorro. Las ganancias que nosotros obtenemos de las ventas que hacemos. Nos metemos en la caja y tenemos pensado que al final de año nosotros nos vamos a vivir. A mí personalmente me sirven esos ahorros ya que estoy estudiando. Me sirven bastante para viajar diariamente y también para cosas de uso personal. Con el grupo que tenemos ahí estamos pensando si la organización dejara de funcionar. Nos hacíamos la pregunta, ¿nosotros dejaríamos de funcionar también? La verdad es que no, porque nos ayudaron, vea, tenemos el inicio de cómo ir con nuestro proyecto como grupo emprendedor. Personalmente la idea que yo tengo, si el proyecto dejara de apoyar, seguir porque ya tengo la iniciativa de trabajo y cómo funciona. Además de que me ha ayudado a mí personalmente, ha ayudado al resto de las demás personas de la comunidad. Ya que antes de que no existiera esta tienda, las personas iban hasta Guaymango a traer sus productos. Y ahora los encuentran más cerca y creo que aquí encuentran lo básico que ocupan en sus lugares. Aquí en nuestra comunidad solo hay una tienda más, no tenemos mucha competencia y el resto del cacerío es muy grande. La sostenibilidad la hemos logrado capitalizando bien nuestro dinero, invirtiendo lo que sacamos de los productos y las ganancias para seguir mejorando y tener siempre los productos que las personas necesitan. El proyecto Fundecidad nos ha ayudado a realizar nuestro swing y también darle las gracias a las demás instituciones que nos han apoyado. Como por ejemplo la Unión Europea y Orixum 3000. El mensaje que yo envía a la juventud es de que sigan organizándose como grupo, de que busquen una manera de poder ser visibilizados para que así puedan ayudarlos y cumplir sus sueños para seguir contribuyendo con el desarrollo comunitario. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Mis manos producen sembrando la tierra, si todos sembramos no habrá más miseria. Trabajando en el campo es más digna la vida, sembrando en el sur con la nueva semilla.